¿Qué es la santidad divina? ¿Qué es la santidad divina? Que es simplemente la de vaciarnos, ¿de acuerdo? Y es una santidad que no se ve, no es algo como externo, no es una santidad como la que hemos conocido, de los santos que han hecho milagros, que han tomado, pues han hecho órdenes, en fin, sino esto es una santidad que es entre Jesús y el alma, nada más. Y aparte de esto, es una santidad que no se necesita ningún seguimiento de nadie. No va a haber maestros, no va a haber guías, no va a haber nadie que los pueda guiar. Y creo que eso se entiende fácilmente. Si la divina voluntad es en donde debemos entrar, la pregunta es, ¿quién conoce la divina voluntad en totalidad? Nadie. Somos muy dados a seguir, por ejemplo, los consejos o pedimos consejos del sacerdote. Ningún sacerdote conoce todo el mágico de la divina voluntad. Por lo tanto, si nosotros nos dejamos llevar por un grupo, por una persona, por un sacerdote, o buscamos un guía espiritual, lo único que va a suceder es que nos van a desviar. No sé si estén de acuerdo, y si no están de acuerdo, pues no. Y creo que es lógico. O sea, generalmente, en el camino de la santidad, estamos acostumbrados a servir al Padre Fundador. Los franciscanos siguen a San Francisco. Y así, aquí no se trata de servir a Luisa Picarreta. No se trata de que sean Luises o Luisas Picarreta. Se trata de una santidad entre Jesús y ustedes. Que cada uno de nosotros será diferente. No seremos iguales. Bendito sea Dios. No vamos a ser iguales, sino cada uno de nosotros tendrá una forma, un carisma, una participación de la vida divina, pero diferente. En alguna ocasión Luisa le pregunta a Jesús, bueno, no es pregunta, le comenta y le dice, oye, qué bello será cuando venga el reino, porque entonces todos serán iguales, todos santos, todos divinos. Le dice, no, 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 definitivamente te equivocas. La belleza está en la diversidad. Dice, imagínate que en la creación yo hubiera creado puro cielo o puro mar. Que sería la creación, lo más absurdo y lógico, no es decir, la diversidad. Todos serán bellos, todos serán santos, todos serán divinos, pero todos diferentes. Participando de determinados atributos que Dios va a manifestar. Es la vida divina completa, pero manifestada en partes por cada uno de nosotros. María tiene el reino de la divina voluntad en plenitud, pero toma el papel de madre, toma el papel que le corresponde a ella y ella no es igual que Jesús. Jesús es el reino de la divina voluntad, pero manifestado de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, es una recomendación, porque somos muy dados a buscar el adherirnos a alguien o a algo. Y aquí no funciona. No sé si es. Lo único que funciona aquí es el libro de cielo. Las verdades que están escritas en el libro de cielo, le dice Jesús a Luisa, de ti saldrán las verdaderas enseñanzas de cómo se vive en mi voluntad. Así que no nos dejemos engañar. La divina voluntad es la derrota del demonio. Esto que queda muy claro. Es el basta de Dios que pondrá al final y para que todo el mal del mundo se acabe. Pero ese basta va a ser a partir de nosotros, de la vivencia de nosotros en esta vida divina. ¿De acuerdo? El demonio es muy, ¿cómo diríamos? Astuto pero tonto. No sé si se puede combinar las dos cosas. Y digo tonto porque ha seguido lo mismo que hizo con Emma, lo seguí, lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue. O a lo mejor los tontos somos muchos que seguimos cayendo en el engaño. Y conocemos su modo operandi y igual caemos. Así es. Sabe que es la derrota final. Y le ha hecho la batalla por todos lados. Primero con Luisa. O sea, bueno, Jesús pone en batalla a Luisa con el demonio. Ya es algo, ¿no? Tres años y medio y un poco más en una batalla directa con el demonio. Algo así como el Padre Pío y el demonio. Nada más que el Padre Pío fue casi toda su vida. Y en Luisa lo único que quería Jesús era purificarla de todo. Y después le ataca mucho en decir no escribas, no escribas, no escribas. Pero Luisa escribió. Después vino otro ataque en no publique, pero se publicó. Viene un nuevo ataque y dice no crean, pero se está creyendo. El último ataque que ha hecho en la actualidad y que ese sí le está dando resultado es combinar lo anterior con lo nuevo. Ya desde el Evangelio tenemos la advertencia de Jesús. Vino nuevo en otros lados. Si ponen vino nuevo en un odre viejo, ¿qué pasa? Se rompe el odre, se pierde el vino y se pierde el odre. Y eso es lo que está haciendo. Jesús nos dice, nos advierte que su voluntad no tolera la combinación de voluntad humana con voluntad divina. O es total, total el dominio de la voluntad divina o definitivamente no entra en esto. Y en la actualidad se está combinando. Quizá ustedes ya lo hayan visto, los que conocen algo de la divina voluntad. Se ha combinado mucho con la práctica de las virtudes, con la práctica del rezo. No que no se recen, sino con el rezo de la manera anterior. Se ha combinado mucho con el ayuno. Ahora el ayuno es como parte de la divina voluntad. Definitivamente eso fuera. Ustedes cada vez que oigan algo, que les enseñen dónde está en el libro del cielo. Que les dicen que hay que hacer un ayuno, sí, a ver, ¿dónde está? No van a encontrar en ninguna parte un ayuno. El único ayuno, el único ayuno, si quieren practicarlo, es el de Luisa. 64 años sin comer. Bueno, nada más con la pura eucaristía. Así que si quieren, pueden empezar. Aquí Jesús nos pide el ayuno, pero el ayuno de nuestra voluntad. No es ayuno material, sino de nuestra voluntad. Y así por el estilo, ¿no? Ahora ya hay liturgia de las horas en la divina voluntad. Ya hay rosarios en la divina voluntad. Por favor, no se dejen en el libro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedo preguntar a uno o dos? ¿Qué remedio? Yo entiendo, yo hace un tiempo que estoy cambiando en la divina voluntad, y entiendo de que el Señor, o sea, que le pido al Señor que venga a hacer sus obras de mí. Desde la mañana a la noche, yo rezo, yo rezo Rosario, por ejemplo, pero lo mismo es que venga a rezar el mío. No es que yo ponga un libro donde dice Rosario para rezar en la divina voluntad, no. Es que si voy a un grupo de alabanza, porque me invitan a un grupo de alabanza, voy, pero voy en la divina voluntad, y es el Señor que está alabando en mí. Estoy en la oración, digo, Señor, vengo a adorarte en mí. Correspondete a ti mismo en esta adoración. Aquí estoy, Señor, para que vengas tú a adorar en mí. Luego, no sé, bueno, más prácticas no tengo, pero las mismas horas de la pasión, porque ya vengas tú, ya esta oración de la divina voluntad hasta tú en las horas de la pasión. Entonces, quiero que me digas si se sabían así. Vamos a ir poco a poco y vamos a entrar en el terreno de la oración. Así que yo le pediría un poco de calma, pero sí lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Porque yo también tengo las mismas inquietudes. Sí, o sea, cuando me hablas de vivir en la divina voluntad, como que separamos, separamos un poco. Bueno, ya vivo, pero ahora, ¿cómo hago para vivirlo en mi matrimonio? ¿Cómo lo hago para vivirlo en mi trabajo? ¿Cómo lo hago para ir a rezar? O sea, no son cosas separadas. Es una sola línea. Pero por eso quise empezar con lo que hemos visto y vamos a ir poco a poco hasta desembocar en eso para que logremos entender qué es la vida y cómo se vive. ¿De acuerdo? Gracias. Así que déjense de preguntar. ¿Mandé? Así que déjense de preguntar. No, 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 no. No, no, no. Preguntar, pero sobre la marcha. O sea, el resto hay que estar un poco más adelante. Mejor nos esperamos a que llegue. Muy bien. ¿Dóctor? Sí. Por mí, que en el factor nos pide mucho que reciba un sergo salida. Entonces, lo que usted dice, yo soy un poco lenta, lo reconozco, pero es como que se contrapone con lo que yo pienso, con lo que yo digo, con lo que yo hago. Pero creo que debe ser otra, otro sistema que usted está explicando. Que vivir a la misma voluntad, pero no, no es solamente rezar como loros, y después, lo importante es empezar a nosotros, y conozcarnos con Dios, en la vida de un saco que es uno. Pero en los años, en los años, en los años, en los años, la vida es lo que yo busco. Vamos a ir, Daniel, vamos a ir. No estaban diciendo, no rezar, por favor. Porque luego se confunde, dicen, el doctor dijo que no hay que rezar. No, el doctor no dijo eso. El doctor lo único que hace es repite lo que Jesús dijo. Así que si quieren quitarse, que sea con Jesús. Que Jesús, vayan y digan, ¿de acuerdo que tú dijiste que no debo rezar? A ver qué no dice. No, por eso le digo, vamos tan calma, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se adquiere. ¿De acuerdo? Y vamos a ir haciendo lectura de pedacitos de los escritos, y lo vamos comentando. Entonces, en el libro 33, la lectura 35, que es de marzo 19 de 1935, dice lo siguiente. Hija mía bendita, dime, ¿qué quieres? ¿O quieres tú que mi voluntad reine y viva en ti como vida? Ahora, si verdaderamente lo quieres, todo está hecho. Ojo con eso. Si verdaderamente lo quieres, todo está hecho. ¿Será difícil vivir? No. ¿Qué se necesita para verdaderamente querer algo? Deseo. Deseo. Primero, conocerlo. Deseo. Segundo, saber que Jesús lo quiere dar. Tercero, saber que lo podemos recibir. Cuarto, ¿qué será? Podrán. Cuando ustedes quieren algo y realmente lo quieren, ¿qué hacen? Poseerlo, poseerlo, tratar de lograr hacerlo. Hay intención. Que empiezan a amar lo que quieren y se esfuerzan y hacen todo lo posible por lograrlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita? Amar. Amar lo que quieren. Queremos ser profesionistas, tenemos que amar ese deseo. Y amar no en el sentido de sentimiento, por favor. En la divina voluntad, cada vez que hablamos de amar, es entregarnos. O sea, entregarnos al estudio, entregarnos al trabajo, entregarnos a la labor que nos puede conseguir lo que estamos deseando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si verdaderamente lo quieres, todo está hecho. Porque es tanto nuestro amor y el deseo ardiente de que la criatura posea nuestra voluntad como vida para hacerla vivir de ella, que en cuanto su voluntad humana verdaderamente lo quiere, así la nuestra llena el querer humano de nuestro supremo querer para formar en él su vida y vivir en ella como en su propio centro. Bueno, si de veras la quiere, tendrá el gran bien de poseer nuestra voluntad como vida. Y si esto no fuera, la santidad del vivir en mi querer sería una santidad difícil y casi imposible. Y yo no sé ni enseñar cosas difíciles, ni quiero cosas imposibles. Entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo? O sea, todo se facilita, todo se facilita cuando aceptamos renunciar a lo nuestro. Ahora ya entiendo que la vida humana se ha formado porque todos mis actos están impregnados o de virtudes o de vicios, que es lo que ha ido formando la vida humana. Si yo renuncio a eso, voy a renunciar a mis gustos, voy a renunciar a mis deseos, voy a renunciar a todo aquello que estimo, a todo aquello que amo, porque nosotros somos formados, somos creados por el amor divino. Por lo tanto, todo en nosotros es amor. Pero es un amor que hemos ido poniendo en donde no lo deberíamos de poner. Y ahora amamos todo, amamos a una persona o a varias personas, amamos un trabajo, amamos un deporte, amamos un gusto, incluso amamos el pecado, nos entregamos plenamente a lo que no deberíamos de entregarle. A veces nos entregamos incluso al trabajo y decimos que es una virtud, es muy trabajadora o es muy trabajadora, pero estamos hablando de un vicio que en donde se está entregando y el amor que deberíamos entregarle a Dios, se lo estamos entregando a las cosas, a los trabajos, a las personas y no a Jesús. Creo que también eso debe quedar muy claro. Sobre todo tenemos tres apegos, el material, el moral y el espiritual. El apego material es sencillo quitarlo, o sea, no se trata de no tener, se trata de no depender de lo material. Creo que eso también se entiende. O sea, tengo que bueno, no tengo que bueno, tengo y me lo quitan que bueno, no tengo y lo adquiero que bueno. O sea, no dependo de lo material, en mi estabilidad emocional, en mi vida, en mi seguridad, ¿sí? Dependo de Dios. Evangélico. Total y absolutamente evangélico. O sea, ¿en dónde lo podemos adquirir? No te preocupes por el que comer, por el que vestir. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por el maravilloso. ¿Y realmente lo hemos hecho? No. Seguimos obrando común y comúnmente. O sea, vamos tras lo nuestro. Vamos tras lo que nosotros queremos. Y a veces, bueno, eso es en lo material, en lo moral, nos aferramos a las personas, nos entregamos a las personas y por las personas renunciamos a Dios. No sé si lo hayan practicado así o no. Pero acepto a un hijo o a una hija que están en contra de Dios. Acepto al hijo homosexual. Acepto a la hija lesbiana. Acepto a la hija o al hijo que jornita. Acepto al hijo o a la hija que están en el ministerio. Acepto al hijo o a la hija que planifica tu familia. No tienen hijos, pero no hacen bien el placer. En fin, podríamos seguir hablando y hablando y hablando de esto. Y esto creo que lo hemos vivido todos. En nuestras familias siempre hay alguien, alguien que está en este punto. Y seguimos total y absolutamente como si nada. Seguimos actuando igual, seguimos aceptándonos, seguimos todo. Y lo que estamos aceptando es, ¿qué? El pecado. Sí. Doctor, en eso, ¿cómo podemos...? Porque mucha gente, yo tengo, no convence de repente discusiones, porque hasta la misma especie de repente dice, al separado hay que acogerlo. Al homosexual, acogerlo. Obviamente uno lo acoge, pero lo que no tiene que aceptar, porque uno puede tener un hijo. ¿Qué logras? Lo que yo no debo aceptar en eso son, por ejemplo, un homosexual, si se casa, yo no voy a ir a matrimonio, eso lo tengo claro, pero si es un hijo, por ejemplo, ¿cómo lo hago ahí? Bueno, cuando hablamos de no aceptarlo, no es no aceptar a la persona, no aceptar el pecado. Sí, sí. Si su hijo llega a su casa con su pareja para dormir, usted le dice no. Si su hija llega con su pareja para comer, para convivir, le dice que no. ¿Por qué? Porque el aceptarlo, lo que está haciendo es avalando la situación en donde están. No se trata de rechazar al hijo o a la hija. Incluso puede aceptar a la pareja, pero sola. No en unión. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo es con el hijo o la hija en la luterio, en fornicación, en la hija que abortó. En fin, no se trata de avalar el pecado, sino de hacerle hincapié que está mal. Y la única manera de hacerle hincapié es decirle aquí no. No sé si se entienden. Ahora es muy dado que la hija y el hijo son amigos y se van a dormir o se llevan a dormir a la pareja a la casa de uno y los papás felices se la brillan. Prefieren que estén ahí y no saber dónde están. Perdón, eso es un tremendo terror. Así que, de esa manera sería la parte moral. Sí. Doctor, en entre estas situaciones, realmente es difícil, digamos, que uno puede interferir en las decisiones que uno ha tomado. Yo, en la divina voluntad, ¿puedo reparar esas actitudes? Claro. O sea, podemos reparar todo. Debemos reparar todo. No puedo interferir en la decisión de ellos, pero sí puedo influir en su decisión. Si el hijo es menor de edad, voy a hacer hasta lo imposible por sacarlo de él. Y debemos entender, hay varias cosas que son importantes. La desviación de este tipo de gasto generalmente empieza en la familia. O sea, el hijo busca lo que no tuvo en la familia. El hijo busca el afecto paterno o el afecto materno. ¿Por qué? Porque no lo tuvo. En la actualidad es muy común las familias separadas. Bueno, una familia separada es una familia que está dándole al hijo la ausencia del rol que no está. Entonces, por ahí se puede generar un problema de estos. En la actualidad estamos viviendo en un mundo que está empeñado y que esto se lleve a cabo. Esto no es casual, esto es intencional. Es una intención total de quitar a la familia. Se trata de destruir a la familia. Y se trata de destruir la parte reproductora. Entonces, qué mejor que ponernos así, de esta manera. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Hacer hasta lo imposible? Porque no existe esa motivación. Y si existe por alguna razón, bueno, tratar de brindarle al hijo o a la hija, cuando son pequeños, la presencia de una figura masculina o femenina que supla el rol del padre o de la madre. Eso es necesario. Segundo, como ya es intencional, ahora se está dando la cosa de irlos empujando. Iirlos empujando. Sobre todo a que practiquen. Eso es tremendo. No sé aquí en las escuelas, pero en México ya y en el mundo ya está. Practiquen. O sea, háganlo, tóquense, hágan lo que quieran, con los dos sexos a ver cuál les gusta. Y ahora, el punto es, se ha convertido en moda. En moda. Ya en la homosexualidad, en la actualidad es moda. Igual que ponerse un alfiler o un arete o un hueso en la nariz. Es exactamente lo mismo. Sale alguien con un hueso atravesado en la nariz y al otro día todo el mundo anda con huesos en todas partes. Alguien se le rompió el pantalón y ninguno dijo, ¡ay, qué bonito te ves! Y al otro día todo el mundo anda con el pantalón en el hueso. Estamos en una cultura de, ¿cómo veníamos? De cencerrómetros. Traemos un chip en nosotros que sigue un cencero. ¿Sí saben lo que es el cencero? Entonces nos toca en el cencero y para allá vamos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero no aceptarlos. No en la persona, sino en la actitud. Si el hijo ya es adulto y no quiere oír nada, alguien le tiene que decir que está de mal. Ahora resulta que todo el mundo los alaba, los pone como grandes personas que tienen valor, demostrarse, que lo que importa es el amor. Y dice, no, pero el amor, yo creo que el amor bigote con bigote no es muy agradable. Y luego queda la parte espiritual. También son muy dados, estar apegados a la parte espiritual. Que la parte espiritual se basa o en espiritualidades, en movimientos, en un tipo de prácticas, de oraciones, en fin. Nos hemos apegado y dependemos de eso. Dependemos de eso. Y nuestra seguridad para con Dios la basamos en nuestras prácticas, no en mi relación con Dios directa. Bien. Muy bien, presento. Mi nombre es Pedro Romero, profesor, profesor y psicólogo. Vine a esta charla para conocer esta estructura frente a los planteamientos solos. Algo había leído, pero no lo había tenido el gusto de conocer. Como psicólogo, creo que hay un tema de palabras que en la modernidad se habla de consecuencias. Yo soy de una familia católica, practicante, un pute, siete hermanas y siete hermanos, como cada uno de los hijos. Pero creo que también los tiempos han cambiado. Y creo que cuando nosotros hablamos de una conducta como pecado, o como una falta frente a una pareja homosexual, o de diálogo que no te plantea, también a la institución, a la vida de un arterejo como católico, en la que ha caído en eso y no se ha ido a reconocer lo grande de Márez que ha cometido lo largo de la historia. Y sobre todo en la actualidad. O sea, cuando yo soy psicólogo, aquí no soy con menos de 18 años, y al chico que está en la universidad, y ellos tienen gustos preferenciales distintos. Porque puede ser por ADN, puede ser también por una punta de arreglo, por un tema disfuncional, como dice usted de la familia, pero créanme que a mí me cuesta decirle saber que estás en pecado. Eso es una falta. Cuando yo veo que diariamente están en curas que cometen la misma parte y no son homosexuales, son pedófilos. Y muchos siendo homosexuales echan a esa cura. ¿Cómo yo como católico le entrego ese mensaje a esa persona diciéndole que esa acción, ese modo de convivir en la divinidad, es incorrecta porque por natura Dios es ser. Son seres humanos. Y yo escuchando los veneramente a ustedes, concuerdo con algunos principios, otros, lo tengo que matizar, reflexionar, porque creo que nosotros como católicos damos una mala señal. Muchas veces no somos consecuentes. Si yo me llevo a lo que usted me está diciendo un mal de dos terços de la proyección católica separada, y sin embargo comulga. Cuando nuestro creo que si es una persona separada, no separada por mi creencia, sino por el Podemos Civil, no podría acumular. Hoy en día la iglesia también se ha abierto a paso a aquellos hijos que son nacidos fuera de la teoría. Anteño no se la bautizaba. También la iglesia se ha ido modernizando proyectos en un cierto tal vez de moral, que obviamente no puede ser académico en el año, pero a mí creo que eso ha ido cambiando lo que se quiera que no lo normalizo. También se dio con el tema de la suicidabilidad. Hacer una bella de la tarde se mataba y no se nacía a misa porque era pecado debido rompía todos los temas de la divinidad frente a esa cristiandía que le enseñan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como decía la señora, ella reza y yo rezo y yo rezo y yo rezo y yo rezo y el resto en el día. En ese actuar yo creo que concuerdo el pensamiento de que todo se está normalizando y se está como el aborto eso es un tres causales. Ahora va para el aborto se abierto en todo más allá es un tres causales y creo que para eso va a dar un chico. De acuerdo no se acuerda de lo que está en la canción. Lo que usted habló de esos chicos se llama el transexualismo, los queens. Yo experimento y veo un cual lo convivieron. Pero hay es adversidad. Pero cuando ya habló de la condición psicológica y del consciente al inconsciente veniendo de la teología más liberadora yo tengo que contener al sexo que no mano. Como usted dijo caí en el desparte hijo de la divinidad. Yo me hablé de eso porque no iba a ver entonces. que fue caí que le dio muerta vez. Yo no quiero matar a un paciente diciéndole que está en pecado toda su vida. Por eso en eso se observan o por que esa chica cometió un acto impuro y hizo un aborto. Lo que yo he tratado de aprender en mi vida dentro del catolicismo es decirle trata de ser feliz. Trata de remediar aquello con todas las fechas y los arros que tú tienes. Pero de hecho estos cabos espiritualmente y una divinidad en la que yo profeso me costaría llevándonos a este lado. En un momento el problema con el psicólogo es exactamente ese. Está quitando del medio el arrepentimiento. Está quitando del medio la falta. Está quitando del medio el mandato divino. O sea, le está poniendo en el punto central al hombre. y ahora el hombre es el que tiene como el centro de la moralidad se equivoca. Y ese es el error del psicólogo. Y ese es lo malo del psicólogo es que ahora el psicólogo lo que hace es normaliza y hace que la persona se sienta bien si es que tiene algo todavía como de decir ando mal. El psicólogo le dice no te opones sé feliz y estás bien. Es un error. Yo lo invito a que lea un poquito el Evangelio a que lea los mandamientos y si usted es católico tendrá que decidir si quiere seguir a Dios o seguir al hombre. Quiere seguir al hombre siga pensando así. Quiere seguir a Dios tiene que poner un remedio. El remedio no va a remediar el mundo va a remediar a mí. Cuando queremos cambiar el mundo lo primero que debemos hacer es cambiar nosotros. Yo no puedo cambiar el mundo pero sí puedo cambiar yo. Y en ese cambio es poco a poco que se va a ir extendiendo. Pero yo no puedo aceptar a un hijo homosexual. No le puedo decir estás bien para que seas feliz. Le tengo que seguir repitiendo hasta que yo me muera decirle estás mal. Estás mal. porque si no se lo repito yo el mundo nunca se lo va a repetir y lo que el mundo está haciendo es que mi hijo se condene. Y porque pobrecito para que viva una vida feliz que pase una eternidad en el infierno. Perdón pero eso es un tremendo error. Tremendo error. Y yo lo invito qué bueno que salió esto. Yo lo invito a un grupo de psicólogos que estamos formando ahorita para el remediar cambiar esa ideología y que ahora se trate pero se trate desde desde la fe. Y lo invito a ver en el canal un canal de YouTube que se llama Tercer Fía. Hay un hay un video que es un testimonio de un homosexual que cambia totalmente cuando empieza a oír y a tener noticias de la divina voluntad. Primero hay separación de sexo ya no hay sexo separación de cama separación de cuarto separación de de casa y ahora ya están teniendo una intimidad no sexual sino relación con mujeres. La homosexualidad no existe no existe como ADN usted lo sabe mejor que yo nunca han encontrado nada no hay ningún genoma sexual ningún genoma sexual es total y absolutamente una desviación de acá o sea pero eso se obtiene no por ADN no por herencia es algo que pasa un trauma interior que tiene la persona y que a veces recibe ese trauma desde el vientre de la madre o sea porque ahí puede recibir problemas emocionales el niño entonces yo le pediría que recapacite un poco que estudie un poco la religión y no me puede usted decir que es mejor el hombre si le doy preferencia al hombre estoy fuera y lo invito si quieran repaso los datos de los psicólogos bueno de la persona que está en cargo para que platique con ellos en perra de acción muchas gracias permítanos solo quiero hacer una pequeña acotación un comentario sobre el labor de la psicología que el comentario que usted hace es un comentario bien limitado a un grupo de personas porque claro hay psicólogos que son así que ponen en acento solamente la felicidad personal solamente la persona también hay psicólogos que son muy cristianos hay psicólogos que son conservadores la psicología en sí no es solamente el centenario de la felicidad la psicología en sí se trata del estudio de la mente para poder entrar en la paz para muchos poder estar con Dios para poder ayudar a la gente porque también hay gente que solamente con la religión se confiesa y no toma acción y al final la oración puede ser incluso una excusa para no cambiar para no aceptarse para no acercarse a Dios y yo no encuentro mucha razón con lo que dice de muchos psicólogos y es bueno que hayan más psicólogos que empiecen a tener una orientación más cristiana más católica más espiritual pero también lo invito a informarse porque la psicología es bien diversa y esa es una opinión que siento que limita bastante la opinión pero no pero está también equivocada por lo siguiente no es la mente la que piensa no es la mente la que piensa es el alma la que piensa es el alma la que piensa es la parte espiritual la que está dirigiendo a todo el ser humano y esa parte espiritual que tenemos puede ser desviada totalmente de acuerdo y aquí voy a entrar en un terreno que muchos de ustedes van a decir oh ya empezaron pero eso sí perdón pero cada vez que hablamos del enemigo se toma con decir ah ya empezó el demonio uuuu el demonio existe el demonio existe y lo que quiere el demonio es destruirle a Dios su plan no le interesamos nosotros para él somos nada pero como sabe que Dios a través de nosotros va a realizar su plan del reino de Dios en este mundo eso es lo que quiere destruir y ha habido personas que se han entregado al demonio hemos oído mucho de posesiones diabólicas la posesión no existe no existe la posesión existe la entrega la gente que se ha ido entregando poco a poco con tal de seguir las sugerencias del otro y esas gentes son las que están siempre llevándonos por el camino de la aceptación de lo negativo y si se da cuenta usted mejor que nosotros por la edad o sea usted ahorita en este momento sabrá que allá afuera la virtud es un vicio y el vicio es virtud si y eso quien lo ha hecho el hombre el hombre que se ha dejado convencer de que está mal seguir a Dios y eso es lo que Eva aceptó del demonio por eso decíamos que el demonio es muy repetitivo pero nos está estimulando la parte interior yo le invito a usted a que por favor se adentre no en la religión no en la religiosidad yo acepto que todos los rezanderos así con esa palabra rezanderos todos los que siguen determinado tipo de prácticas de espiritualidades todo aquello que hace sentir al alma eso es lo que busca el hombre sentir por eso hay tantos movimientos en donde el sentimiento es lo que abarca pero eso no tiene nada de religiosidad hablan de religiosidad sienten de religiosidad porque se están agradando a sí mismo pero ellos son pedófilos son abusan son homosexuales entonces uno dice ¿dónde están? en ningún lado su religiosidad no existe son rezanderos yo lo invito a pensar un poquito un poquito en esta santidad original que Dios quiere para nosotros que no es otra cosa más que vivir la vida divina que Dios nos dio y en ese momento usted y todos los psicólogos y todo el mundo podrá entender que la verdadera felicidad y la verdadera realización es vivir en Dios porque eso es lo que buscan ir al cielo y yo pregunto ¿para qué quieren ir al cielo? ¿para qué? ¿están contentos con ser con son? ¿para qué quieren ir al cielo? véanse al infierno no, no, perdón pero es en serio es como el chiste en el político ¿sí se lo saben? sí, no 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 se muere un político ya saben cómo son se muere un político llega al cielo y sale San Pedro y dice mira aquí hay dos opciones o puedes escoger el cielo o puedes escoger el infierno entonces para que escojas realmente sabiendo lo que es te damos unos días de estancia en el infierno y unos días de estancia en el cielo tú me dices a dónde quieres ir primero dice bueno pues al infierno primero bueno se lo llevan al infierno llegan entran al infierno y es una fiesta enorme hay comida hay vino mujeres hombres de todo hay una música es evidente puro este reggaetón en fin es la maravilla y todos sus amigos todos sus compañeros infelices de la vida se pasa allí dos, tres días y dicen no hombre esto es maravilloso llega el momento en que tiene que regresar y ahora le toca ir al cielo se me llevan al cielo llega al cielo abre la puerta al cielo y entra calma absoluta sonidos trinos de pajaritos y una que otra alma que pasa ya saben así toda con las mamitas juntas con la cara agachada otros con el con el en fin haciendo cantidad de cosas y agarra y dice no que es esto y lógico busca y busca y en todos lados igual total pasan los días está desesperado y llegan por él y dice ay por fin llega con San Pedro y le dice que decides al infierno al infierno ¿estás seguro? sí totalmente seguro bueno llévense al infierno llega al infierno entra oscuridad absoluta un calor peor que el que hace por acá o sea un olor a azufre tremendo gritos sabritos de personas demonios se martirizando y dice ¿y esto qué es? dice esto perdón pero agarra un demonio y le dice oiga es que yo vine y estuve aquí unos días y había esto y esto ah sí dice es que estábamos en campaña esta vida esta vida es campaña del infierno esta vida se ha convertido en campaña del infierno y nos agrada infinitamente ¿por qué? porque no tengo límite límite en mis gustos me desahogo en todos sentidos sobre todo en el carnal es a donde vamos todos al carnal pastor ¿lo vas a que en el Levítico capítulo 20 ¿lo puedo leer? Levítico capítulo 20 si si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer ambos han cometido una infamia los dos morirán y serán responsables de su muerte así es eso es Levítico y está también en Romanos o sea San Pablo habla de la homosexualidad pero nadie lo quiere creer porque todos pensamos que pobrecitos son normales lo que importa es lo que sienten lo que importa es que sean felices el amor el amor lo justifica todo no sígueme una cosita más para llegar es pensar en tener cuidado porque una forma que actúa el diablo que actúa muy bien es a través del miedo y porque si no se entendo pero por lo poco que hablo de los psicólogos a mí me suena como que usted no sabe qué hacen los psicólogos tengo una hija psicóloga tengo una hija psicóloga y hemos dialogado muchísimo tiene dos maestrías y un doctorado no es nada más psicóloga que bueno como digo la psicología es muy diversa y no creo que ya sea todo los psicólogos y no estoy llamando a tener cuidado de mantenerse encerrado como digo el miedo por ejemplo a rechazar a los psicólogos yo creo que también puede no estamos invitando estamos invitando a formar un grupo de psicólogos que es para para reorientar un poquito las terapias la forma de actuar eso es lo que estamos invitando no estamos en contra de psicólogos no no estoy en luz solamente para sacar el ciclo a responder a a a a que está yo quiero hacer mi práctica en ningún momento necesito usted que yo la tenía en el segundo lugar cuando te habla de estudiantes que psicóloga dice no es simplemente una psicóloga que tiene maestría de autorado creo que también eso es ponerle jerarquía uno sobre el otro yo estoy aquí para reflexionar incorporar ideas y ver de qué manera puedo incorporarla y prepararla no tengo la verdad absoluta como le dije anteriormente soy de camino por de él de los tíos judas y tíos obispos y de los tías moja pero yo estoy aquí para reflexionar por lo tanto en ningún momento ese tío trastocado con sus palabras usted me dijo de hecho una capacidad pequeña de reflexionar tengo mi capacidad de racionamiento convulgo directamente con Dios creo la santa realidad que estoy aquí y quiero irme para la luz en plástica pero aún así no podría hablar de todo nuestro psicólogo porque con suerte conozco cinco días que condenan a la iglesia católica teniendo tantos curas pedóficos y homosexuales que han llegado a prohibir detrás del acto y la iglesia está el día de hoy va a entrar estamos totalmente de acuerdo con esto Víctor Frank tiene un libro él fue un psicólogo psiquiatra que vivió en el campo de concentración nazi y fue descubriendo cada una de las etapas que pasamos nosotros los seres humanos a lo largo de nuestra historia sufrió el hambre la desnudez sufrió todo lo que sufrimos en la en la vida nosotros como seres humanos y él se dio cuenta de algo se dio cuenta de que él podía analizar la existencia somos capaces de analizar fervientemente lo que somos como seres humanos ya como hijos de Dios buscando esa divina divina revelación esa divina voluntad yo creo que él descubrió siendo judío descubrió un elemento que nuestra iglesia nuestra iglesia soy parte de la iglesia porque soy bautizado hay mucho pecado pero también hay mucha gracia hay mucha gracia y debemos encontrarle sentido a lo que hacemos a lo que vivimos a lo que sentimos nos movemos y sentimos bajo la divina voluntad por lo tanto si estamos no hablando tanto de pecado pero si hablando de gracia que es la contraposición hablamos mucho del pecado del otro pero no hablamos del pecado nuestro hablamos mucho de lo que son los demás pero no somos capaces de decir oye la estoy pasando mal estoy cometiendo muchos pecados de pensamiento de palabras de obras de omisión no soy capaz de hacer un autoestrenamiento en búsqueda del sentido de nuestra existencia y Vito Frank que fue un psicólogo psiquiatra en su libro El hombre en busca del sentido le pregunta a sus pacientes usted ¿por qué no se suicida? Derecho y él como la tercera escuela el creador de la tercera escuela de Viena el sentido de la vida porque habíamos visto desde la psicología podemos alcanzar a conocer la vida y la voluntad yo creo que sí yo creo que sí no sé capaz que esté equivocado pero yo creo que sí porque Adler ni Freud ¿qué buscaban? Adler el poder hoy día cuantas veces en este mundo y los problemas son de poder o de Freud el placer todo me causa por placer y al final de cuentas nos hundimos en un sin sentido de la vida de la existencia humana entonces desde la psicología puedo alcanzar perfectamente a conocer la razón de por qué estoy pasando la mano es un problema de sentido es un problema de que no encuentro la divina voluntad ahí tengo que cuestionarme creo que usted lo dijo ahorita tendemos a lo que queremos tendemos al placer o tendemos al poder pero nunca nunca tendemos nunca nos damos la posibilidad de ver el lado contrario o sea el lado de la gracia no se está no nos estamos poniendo en el lado de la pureza que soy yo y veo sus pecados no se digo fuchi ¿no? o sea lo que estamos diciendo es en forma general y en forma general es que Dios existe que si nosotros somos criaturas criaturas hay un creador y ese creador por su mente es el que pone la finalidad de la criatura no es la criatura la que decide su finalidad y dentro de esa criatura dentro de este contexto nosotros tenemos la posibilidad de escoger y yo escojo por ejemplo ahorita leyó Levítico está en Romanos o sea no pero también en Romanos habla de todos los vicios del hombre o sea y yo pregunto ¿por qué no le hacemos caso? ¿por qué le hago caso a alguien humano que tiende o desvirtúa la parte divina y lo pone como algo natural como algo que se debe poner que se debe aceptar? ¿por qué no pongo la parte divina en donde me dice no? no es que es impositivo eso es en el Antiguo Testamento no eso es Dios Dios no puede cambiar Dios es igual ayer hoy y siempre y nunca podrá cambiar y no importa lo que nosotros pensemos que lo avanzado que somos eso no puede cambiar el mensaje divino porque el mensaje divino es absoluto es la verdad plena entonces por favor entendamos no debemos no podemos sí pero no debemos cambiar los sentidos y eso por favor no importa en qué parte de la Iglesia estemos eso se debería de hacer desafortunadamente la Iglesia ha claudicado un poco no no se ha mantenido en su en su puesto y está yo digo a veces en plan así trivial está coqueteando con el mundo está coqueteando con la ciencia entonces no pongamos las cosas desde esa perspectiva yo me coloco yo me coloco yo quiero colocarme en el lado de Dios yo quiero colocarme en el lado de Dios porque estoy convencido que soy débil estoy convencido que soy falible estoy convencido de que solamente con la vida divina puedo salir adelante quiero salir adelante y quiero por todos los medios que ustedes entiendan que es la única manera la única manera de seguir adelante ya no hay rezos en el sentido de rezaneros ahora hay vida Jesús nos viene nos ofrece su vida usted decide quiere seguir donde está siga no hay problema pero se está perdiendo la oportunidad inmensa de tener la vida divina nada más ¿sí? nada más no es no es estar en pleito no es satanizar a alguien no se trata de eso se trata de ver se trata de denunciar y lo que es denuncia no es ataque ¿de acuerdo? eso que quede muy claro no es ataque ¿de acuerdo? ya puede dar un saludo un saludo doctor entonces volvamos al punto si verdaderamente lo quiere si la voluntad humana verdaderamente lo quiere en ese momento la voluntad divina llena el querer humano el querer humano el acto humano lo llena con todos los atributos divinos en ese momento todo el mundo pierde valor todo el mundo porque nadie se podrá enfrentar no a mi sino a la voluntad divina que mora en mi y le dice Jesús a Luisa todas las potencias diabólicas juntas no puede nada contra una alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo el problema es que nadie quiere enfrentarlo y vencerlo y todo el mundo se entrega vencido a lo que el mundo ofrece ese es el problema dice si esto no fuera la santidad del vivir en mi querer sería una santidad difícil y casi imposible y yo no sé ni enseñar cosas difíciles ni quiero cosas imposibles más bien es mi costumbre facilitar por cuanto es posible a la criatura las cosas más arduas y los sacrificios más duros y si es necesario perdón y si es necesario pongo de lo mío para hacer que la pequeña potencia de su querer o sea de su acto sea sostenida ayudada animada por la invencible potencia del mío y así volver fácil el bien o la vida de mi querer o sea de su acto que quiere poseer a la criatura bueno es el inicio es muy sencillo poseer la divina bonita si verdaderamente lo queremos en el libro 13 la lectura 27 nos dice lo siguiente dice mi obrar es comunicativo y siempre está en acto sin jamás detenerse pero estos canales muchas veces son ensuciados en otros arrojan piedras y el agua no corre corre con dificultad no es que el mar no quiera dar el agua ni porque no esté limpia el agua no pueda penetrar en todas partes sino que es la parte de las criaturas que se opone a tan grande bien por eso si leen estas verdades y no están dispuestos no entenderán nada no entenderán nada quedarán confundidos y deslumbrados por la luz de mis verdades para los dispuestos será luz que los iluminará y agua que quitándoles la sed no querrán separarse jamás de estos canales por el gran bien que sienten y por la nueva vida que corre en ellos por eso también tú deberías estar contenta en abrir estos canales en favor de tus hermanos no descuidando nada de mis verdades ni la más pequeña porque por más pequeña que sea puede servir a un hermano tuyo para tomar agua ¿qué nos dijo? bueno no hay problema o sea las verdades no son difíciles son difíciles para quien no está dispuesto o sea para aquel que tiene una mentalidad una ideología totalmente contraria se le va a ser tremendamente difícil por la renuncia y estamos entrando en ese campo de renuncia de sacrificio esto es un sacrificio simplemente vamos a analizar el hecho aquel del joven rico ¿se acuerdan? llega el joven rico y le pregunta y le pregunta a Jesús ¿qué debe hacer para conseguir la vida eterna? ¿qué le está pidiendo? ¿qué debo hacer para salvarme? ¿qué le dice Jesús? cumple los mandamientos y listo no le dice nada más cumple los mandamientos pero entonces el joven rico como que no le satisfizo y entonces dice señor eso desde chiquito o sea está agoniándose de lo que hace de lo que hace de lo que de sus logros eso los cumple desde pequeño ¿qué le dice Jesús? entonces lo que quieres no es la salvación sino tienes la perfección para llegar con Dios hay dos estados dos dos grados la salvación que es en forma general o la perfección que es para unos cuantos y para esos unos cuantos la perfección está en vende todo lo que tienes hasta ahí llega el Evangelio vende todo lo que tienes y nos dice y el joven rico se fue porque tenía muchos bienes pero ahora ya podemos entender que no eran nada más los bienes materiales lo que el joven rico estaba no queriendo renunciar tenía muchos bienes materiales morales y espirituales o sea y ahí es en donde nosotros decimos no a veces decimos ah bueno eso es para los ricos ya me salvé yo no soy rico no perdón esto es para todos porque a veces el miserable es más rico que el rico porque el miserable se aferra a sus trapitos a sus cosas que trae todas viejas a sus cartones donde se acuestan en la noche eso lo valoran más que el rico puede valorar lo suyo si entonces esto es un mandamiento para todos desapegate de todo no le dijo más pero San Lucas nos pone en un punto del desapego moral no sé si recuerdan aquella frase donde Lucas dice que Jesús está hablando y dice todo aquel que no odia a su padre a su madre a su esposa a sus hijos no es digno de mí y uno dice ah caray odiar si odiar pero no es el odio que nosotros conocemos porque si el amor es darse que será el odio no darse no darse a sus hijos no eres digno de mí porque en mí no entran dualidades y entonces decimos no pero si Jesús nos dijo aménse los unos a los otros nos animó a enseñar el amor sí pero también nos dijo qué clase de amor qué clase de amor nos dijo vengan benditos de mi padre porque me dieron de comer me dieron de vestir me visitaron cuando estuve enfermo un fin señor cuando que no te vimos cuando me hicieron con uno de estos y ustedes aléjense de mí malditos porque ni me dieron de comer ni me dieron de beber ni me visitaron señor cuando te vimos cuando no lo hicimos cuando no lo hicieron con uno de estos ese es el amor que debemos tener hacia el prójimo es el amor que deberíamos de tener hacia nuestro padre hacia nuestra madre a nuestros hijos el amar a Jesús como padre amar a Jesús como esposo amar a Jesús como hijo eso es lo que deberíamos de hacer ese es el amor que Dios quiere es la renuncia total de todo y eso es lo que el joven rico no quiso hacer y luego vino lo peor toma tu cruz y sigue mi adiós haber dicho que un hombre estás loco o sea la cruz por favor no estamos total y absolutamente negados al dolor estamos negados a todo aquello que significa un poquito de sacrificio queremos todo queremos todo pero dar nada el sacrificio de la renuncia a nuestra voluntad el sacrificio de la renuncia a mis gustos incluso en lo espiritual un ejemplo siempre lo uso porque a mí me causó en verdad mucho impacto durante algún tiempo yo iba a misa de 10 de la noche en una iglesia o sea un templo expiatorio que atendían dos sacerdotes ancianitos ancianitos que apenas se podían y bueno era la hora que yo podía desocuparme un poco entonces iba a esa misa y un día sale el sacerdote a la misa y el otro ancianito toma una silla se sienta a un lado de lo que es el altar para confesar hay una cola para confesarse estoy en la cola atrás de mí está una señora y empieza la misa y el padre es lento ya de por si es lento pero los consejos que da y todo y la señora de atrás empieza hijo que se apure el padre que se apure el padre hijo no no va no va a terminar estaba desesperada porque no avanzaba la la fila de la confesión total un poquito antes de que yo pasara agarró y dijo es que no voy a alcanzar a comulgar llevo 40 años comulgando ¿qué le importaba a esa señora? ¿comulgar? ¿recibir a Jesús? no le importaba su récord le importaba su récord le iban a romper el récord de comulgar diario durante 40 años esos son los apegos que tenemos a veces espirituales es que tengo que ir a esto a esta manifestación a esta reunión a esta peregrinación tengo que hacer esto porque lo he hecho durante mucho tiempo porque siento que aquí estoy completamente cumpliendo lo que Dios quiere pero eso es lo que yo pienso eso es lo que yo pienso en eso baso mi seguridad no me nunca nunca he tomado la molestia de decirle a Dios a ver ¿qué quieres? no sé si se entienda pero son desapego desapego material desapego moral y desapego espiritual entonces en esta lectura dicen mi obrar es comunicativo o sea se extiende a todos a todos ahora las verdades que da para los dispuestos serán luz ¿qué quiere decir luz? entenderán entenderán los que hayan leído el libro del cielo y los que más o menos hayan entendido algo verán como a través de las verdades del libro del cielo por ejemplo el evangelio se entiende o sea ya no ya no hay cosas tan veladas el antiguo testamento se entiende o sea va dando luz para poder entender entonces las verdades que él da son luz ¿sí? y aparte empiezan a quitar ese deseo de algo más no sé si alguna vez han tenido ustedes deseos de algo más en la parte espiritual por ejemplo cuando se acaba cuando lee uno la biblia y si la leímos completa y todo y al final dice uno bueno ¿y qué sigue? ¿cuándo es el próximo capítulo? o sea se queda como como inconclusa bueno esa inconclusa es por lo que dijo Jesús todavía tengo mucho que decirles y ahora que nos lo viene a decir y que concuerda perfectamente con todo lo que él dijo allá en su tiempo es cuando decimos no esto quien sabe que sea no, no, no esto está muy raro yo prefiero lo mío no saciamos el hambre y la sed que tenemos de cosas espirituales porque no estamos dispuestos dice no querrán separarse jamás de estos canales por el gran bien que sienten y por la nueva vida que corre en ellos dispuestos y entonces la pregunta es ¿a qué? ¿a qué nos debemos de ir con él? luego dice Jesús quien no está vacío del todo de su querer quien no está vacío del todo de sus actos y actos son pensamientos son sentimientos son acciones o sea eso que consideramos tan nuestro tan nuestro eso es a lo que debemos estar dispuestos a renunciar y uno dice bueno ¿y de qué se trata? de dejar de ser yo exactamente se trata de buscar al verdadero yo porque si el verdadero yo está inscrito en Jesús perdón pero por más que me vea yo en Jesús no me voy a reconocer o sea yo pongo un retrato de Jesús ahí y va a ver esto y yo por supuesto que no por supuesto que no y que no fui creado a imagen y semejanza de él que no San Juan me dice que el momento que lo conozca voy a saber quién debo ser yo que no en los escritos del libro del cielo dice cuando quieras reconocerte ven a reconocerte en mí porque si te reconoces en ti te vas a equivocar por supuesto que nos vamos a equivocar porque siempre hemos lo que hemos estado hablando ahorita pensamos que yo soy el forjador de mi vida mi destino no hago yo por favor no si no conocemos lo que somos no conocemos quién es Dios no conocemos qué hago en este mundo cómo voy a ser el forjador de mi destino nos creemos dioses prácticamente nos vamos a llevar una sorpresa bastante agradable entonces quien no está vacío del todo de su querer no puede tener un cierto conocimiento del mío porque el querer humano forma las nubes entre mi querer y el suyo e impide el conocimiento del valor y efectos que el mío contiene dice mi voluntad para hacerse vida del alma para hacerse vida del alma llega a hacer desaparecer la propia voluntad en la suya o sea el querer humano no debe existir más mi voluntad debe entrar en todos sus actos como acto primero o cómo es difícil encontrar una criatura que ceda todos sus derechos para dar solamente a mi querer el derecho de reinar casi todos quieren reservarse alguna cosa del propio querer y por eso mi voluntad no reinando completamente en ellas no puede formar su vida en todas las criaturas mi voluntad divina no puede descender a la tierra y desarrollar su vida como en su propio centro si no encuentra la voluntad humana vacía del todo es repetitivo 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 necesitamos vaciarnos y a veces dice uno bueno ya ya lo dijo pues sí pero somos tan yo diría duros o tan torpes que no entendemos lo que es vaciarnos de todo por eso es repetitivo dice si no encuentra la voluntad humana vacía de todo para llenarla de todos los bienes que el querer contiene ella no será otra cosa que un velo sutil que me servirá para cubrirme y habitar dentro casi con la hostia consagrada en la cual yo formo mi vida hago todo el bien que quiero rezo sufro gozo y la hostia no se opone me deja libre su oficio es prestarse a tenerme escondido y en mudo silencio adherirse a conservar mi vida sacramental es vuelvo a repetir es una forma muy no sé repetitiva de estarnos diciendo lo que debemos hacer si yo entendiera que si soy creado a imagen ni semejanza por favor no puedo pensar que yo puedo desarrollar mi vida Jesús nos dice por ejemplo de su concepción dice que María Santísima tiene el germen de fecundidad humana o sea es parte de la familia humana por lo tanto tiene el germen de fecundidad humana en ella pero para poder concebir al hombre Dios Dios tuvo que dotarla con el germen de fecundidad divina ese germen de donde el padre pudo generar al hijo entonces María recibe este germen de fecundidad divina y tiene el germen humano que sucede que cuando se concibe Jesús en ella ella puede concebir tanto al hombre como al Dios ya viene y allí está Jesús pero dice Jesús de ese mismo germen de ese mismo germen procede toda la familia humana de ese mismo germen venimos todos los habitantes de este mundo debemos ser hombre Dios eso es lo que él lo que él desea eso es nuestro origen esa es la parte fundamental de nosotros en la plática anterior decíamos que Jesús siempre ha estado en nosotros siempre bautizados o no bautizados porque también tenemos esa pequeña distorsión de que solamente el bautizado recibe el injerto de la vida divina y la pregunta será y la parte de la creación y la parte que fuimos creados en él y la parte de la conservación no cuenta vamos a lo podemos como asegurar con la revelación pública podemos asegurar que Jesús está en nosotros por medio de la revelación pública en donde o sea en que parte está vamos a vamos a ir al génesis de nuevo si ustedes recuerdan o sea en el centro del paraíso existía un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal no les parece un árbol muy raro rarísimo no porque si lo como puedo conocer el bien y el mal si no lo como no conozco ni el bien ni el mal o sea y Dios querría que no lo conociéramos porque el bien es él no es que estaba Dios estaba puesto en ese árbol porque ese árbol es la voluntad del hombre lo único que puede quitar a Dios de un lugar es la voluntad por lo tanto el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad del hombre ahora en ese en ese en ese paraíso en ese bueno antes que eso si la voluntad del hombre es ese árbol y ese árbol está plantado en el centro del paraíso ¿dónde estaría el paraíso? el paraíso era el hombre y era un paraíso doble era un paraíso para el hombre por la convivencia con Dios y era un paraíso para Dios por el tenía al hombre donde podía reinar donde podía regir repetir su vida cuando el hombre falla desobedece se sale otro punto interesante el corrido del paraíso no es el hombre el corrido del paraíso es Dios y ahorita vamos a ver por qué ¿qué dice Dios? he ahí al hombre hecho como uno de nosotros conocedor del bien y del mal saquémoslo del paraíso no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre ¿cuál sería el árbol de la vida? Jesús el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna el que no la come y no la bebe no tendrá vida eterna y entonces ¿qué hacen? ¿quitan el árbol de la vida? no quedó no lo quitaron quedó pusieron a un arcángel con una espada de fuego para impedirle el paso para que no pudiera tener acceso a ese árbol y comiera eso es la separación que tenemos pero el árbol está en el centro del paraíso que es el hombre ¿qué hace el bautismo? quita ese impedimento y ahora ya tenemos acceso al árbol de la vida que es Jesús ¿se entiende? yo creo que sí ¿no? o sea la presencia de la divinidad de nosotros está continuamente pero no está al acceso no lo tenemos como no somos capaces de poder entrar en esa en esa unión con él todo lo que nos está diciendo o sea ¿qué es? renuncia a tu voluntad porque tu voluntad fue la que me quitó del paraíso terrenal tu voluntad es la que me alejó la que hizo que yo me fuera el que se fue fue Dios y ahora el hombre con esta actitud con esta forma de irme acercando a él y ahora que me ofrece nuevamente su voluntad ¿qué me está ofreciendo? la capacidad de poder tener en mí nuevamente la vida obrante obrante de la divina voluntad la divina voluntad actúa en cuatro modos si saben cuáles son ¿no? o sea el primer modo es permisiva la divina voluntad permite todo permite el pecado permite todo la segunda forma de actuar es voluntad querida querida cuando Dios quiere algo pero la decisión se la deja a la criatura entonces Dios hubiera querido que alguien fuera sacerdote fuera religiosa lo que sea y tiene preparado dones para esa persona para que pueda llevar a cabo su 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 querer de él pero si la criatura decide no entonces Dios no castiga no se enoja no es una culpa pero no le entrega los dones que tenía preparados pero no hay culpa la tercera forma de actuar es una voluntad ordenada esos son los mandamientos y eso es de todos los cristianos queremos estar bien con Dios tenemos que obedecer o sea y esos son los diez mandamientos lo que la iglesia nos ha ido imponiendo en fin es fácil también entenderlo y la última es esta voluntad obrante en la criatura obrante en la criatura que es la que nos está queriendo dar para llegar al punto decisivo de esa igualdad y de ese encontrarnos en la finalidad para la que fuimos creados o sea ser uno con esto entonces que necesitamos renunciar a lo nuestro o sea no hay otra forma no hay otra forma por mucha espiritualidad por mucho sacrificio por mucha oración por mucho lo que hagamos mientras no quitemos el estorbo o aquella voluntad que quita a Dios Dios no regresa orando dice hija bendita para hacer que un acto me sea agradable y mi voluntad pueda formar vida entera en él todo el interior de la criatura debe estar concentrado en mi fiat en su fiat ¿qué es el fiat? a la gracia el verbo eterno todos los actos de la criatura deben estar concentrados en el verbo eterno humanado o sea en Jesús dice la voluntad debe quererlo el deseo debe ardientemente desear lo que quiere el querer perdón el querer los afectos las tendencias deben apetecer y tender solamente a recibir la vida de mi voluntad en el acto de ellos el corazón amar y encerrar en su latido la vida de mi voluntad la memoria recordarlo la inteligencia comprenderlo así que todo debe estar concentrado en el acto en el cual mi voluntad quiere formar su vida ahora así como para formar una vida se necesita voluntad deseo corazón afectos tendencias memoria o inteligencia de otra manera no se podría llamar vida entera y perfecta así mi divina voluntad queriendo formar su vida en el acto de la criatura quiere todo el conjunto de la criatura concentrado en su acto o vida que quiere formar de otra manera no se podría decir vida entera y perfecta de aquí el bosque mi voluntad quiere todo para poder recambiar la vida de su amor en el amor de la criatura sus deseos y tendencias divinas en los de ella su latino increado en el latino creado su memoria eterna en la memoria finita en su todo quiere ser libre en todo para poder formar vida entera no a mitad y conforme la criatura sebe de lo suyo así mi voluntad divina hace el cambio de la suya y entonces su vida es fecunda y genera en el velo de la criatura que la cubre amor deseos tendencias memoria toda suya y forma el gran prodigio de su vida en ella de otra manera no se podría decir vida sino simple adhesión a mi voluntad ni siquiera en todo sino en parte por eso no llevaría ni los efectos ni los bienes que ella posee algunos cuestionamientos sobre esto puede dar la cita por favor 3321 ah 3321 7 de agosto de no perdón 8 de agosto de julio de 1934 comentarios doctor ahí está todo porque si yo lo lleno de él puedo amar al otro entonces en ejemplos como prácticos porque a mi me llamaba o sea escuché mucho a los psicólogos donde tengo siete hijos he llevado varios al psicólogo pero siempre en una mirada porque yo descubrí siempre en una mirada que los ayude pero que sea un medio transitorio porque si no yo le hice una pregunta a usted durante en un canal también que siempre me quedando vuelta la excesiva reflexión hace que uno sea que se centre en uno mismo o sea yo admiro a los psicólogos pero lo quiero decir porque no me podía meter pero creo que tienen que sirven mucho pero que la persona avance muchas veces está mucho en el pasado y ahí no conseguimos nada con la mirada en Dios y en el libro de cielo porque yo tenía esa duda que a mi me pasaba por hijos que llegué a psicólogo considerar que a veces cargaban y mi hijo no avanzaba ejemplo y en el libro de cielo decía la excesiva reflexión genera personas muy egocentes reflexiones personales eso entonces ¿cómo eso uno lo puede ir manejando en uno mismo para que sea porque no se trata de que uno no piense sino que ¿cómo irá siéndolo en divina voluntad? eso me parece al fin ¿cómo? sin necesitar psicólogo no pero se lo dijo por mí ya para irnos a un rato es lo que decíamos hace un momento o sea si no vamos poco a poco entendiendo los pasos de que es la vida voluntad o sea que se necesita para obtenerla luego vamos a ir viendo qué debemos hacer o sea irnos adentrando poco a poco lo que yo le diga resulta ilógico ilógica directamente por ejemplo yo le digo mire es muy sencillo ¿sí? simplemente haga que todo sea puesto en Jesús ¿qué le dije? nada el momento que vamos como armando el cuadro o sea vamos a ir entendiendo que la vida en la divina voluntad no es no es algo especial si lo hace en el trabajo o lo hace en la familia o lo hace rezando o lo hace cocinando no es una misma es una misma vida ejemplos que a veces pongo burdos son ejemplos burdos pero por ejemplo o sea alguien que sea profesionista o sea el psicólogo me permite ponerlo cuando usted quería ser psicólogo de joven siempre estaba pensando en que tenía que estudiar tenía que forzarse para llegar a la facultad de psicología cuando llega a la facultad de psicología ¿qué hace? ahora dice ya estoy ya aquí y ahora se esfuerza bueno si puede los estudiosos sino quién sabe o sea nos esforzamos por seguir adelante seguimos seguimos cada vez más animados más convencidos de lo nuestro cuando nos recibimos decimos ya la hice ya tengo esto ¿sí? y entonces empiezo puede ser alguna especialidad alguna maestría algo o empiezo a trabajar o ambas cosas ¿qué sucede? que cuando llega la primera persona a consultarme salgo corriendo a decir ¿dónde está el psicólogo? o ¿dónde está el médico? eso por ejemplo conmigo cuando salía el servicio social cuando llega la primera persona que es en un pueblo apartado en la sierra único personal médico soy yo llega el enfermo y digo madre santa ¿dónde está un doctor? o sea empezamos a tener el problema de enfrentarnos a eso y así poco a poco uno como cuando uno es mamá ahora después de 50 años de ser médico pregúnteme ¿cuándo pienso que soy médico? no siempre hablo como médico duermo como médico como como médico todo como médico no necesito estarme recordando que soy médico ¿sí? entonces es lo mismo en la divina voluntad porque es vida vida las virtudes no son vida son adornos son adornos creo que ahora ya podríamos entender ¿por qué? porque la vida tiene que generar todos los actos debe producir todos los actos desde los conscientes hasta los que no tengo ni la menor idea de mis células cómo funcionan pero ahí debe estar actuando la obediencia no tiene nada que ver con mi digestión ¿sí? la castidad no tiene nada que ver con el funcionamiento de mi hígado o sea si se entiende entonces no son vidas son adornos pero la divina voluntad es vida esa es la enorme enorme diferencia entre virtud y divina voluntad puede ser que suceda que en este tema de la divina voluntad que por un lado es bastante nuevo y por otro lado nos hace replantearnos cosas ¿no es cierto? que hasta ahora hacemos tendemos a creer que vivir en la divina voluntad va a significar que nos vamos a hacer nosotros como museo hasta ahora es lo que hacemos por decirlo en nuestra vida yo voy a seguir siendo mamá esposa pero es Jesús que va a estar en mi verdad siendo díganos ustedes más bonitos pequeños y porque me meten en mi díganos porque como eso es lo mismo que hacemos lo mismo que hacemos pero en vez de hacer correr el vicio o la virtud lo que hago correr es el atributo divino entonces ese acto que es el mismo que he hecho siempre ese acto de ese momento en adelante se convierte en divino porque está motivado está producido por la voluntad divina y la voluntad divina le pone a ese acto todos los atributos divinos ¿sí? pero es exactamente lo mismo van a hacer su casa van a cocinar van a planchar van a barrer van a trabajar lo que hagan va a ser lo mismo siempre lo mismo pero lo que cambia es la intención o sea y no importa el acto no importa el acto no importa si es bueno es nocivo no importa si alguien tiene una discapacidad no nos vamos a entristecer porque soy copo porque soy ciego si yo entiendo que es la divina voluntad la que está queriendo darle vida a ella en esa situación yo entenderé que ese es mi oficio mi oficio yo sé que estoy diciendo disparates para todos o sea porque suena suena ilógico soy ciego sí y lógico no me gusta ser ciego ¿sí? pero si yo entendiera si yo entendiera que esta ceguera le sirve a Jesús es para reparar por toda la ceguera espiritual de toda la familia humana si yo entendiera que esta ceguera me ayuda a estar con Él compartiendo con Él el sufrimiento que tuvo por toda la ceguera humana en ese momento voy a entender que ese acto divino es enorme para Dios también se hay cosas lindas y están cantando bonitos todo todo pero generalmente nos atoramos en partes feas exacto o sea cuando todo va bien en el mejor de los casos me acuerdo de Dios pero cuando me va mal ahí sí y siempre como reclamo ¿por qué? ¿por qué a mí? y siempre en actitud de petición Señor que se sane mi esposa que tiene cáncer y yo digo y yo sé lo que Dios está haciendo con ese cáncer en mi esposa yo sé lo que está haciendo con eso no pero ¿cómo es que mira está sufriendo que la eutanasia perdón pero un momento muerte digna no eso no es muerte digna Dios es el que decide lo que está haciendo Dios es el que está llevando a cabo su obra en esa alma y puede ser que ese sufrimiento que tiene esa alma le sirva para salvarse le sirva como como victimado para que Jesús lo use para ayudar a otras almas yo no sé lo que está haciendo Jesús entonces ¿por qué me meto en sus decisiones? entonces ¿qué debo hacer Señor? que tu reino se cumpla en él que tu reino se cumpla en esto que tu reino se cumpla acá que tu voluntad que sabes lo que estás haciendo haga lo que necesite hacer Jesús dice que a veces necesita triturar a la persona Dios no se toca el corazón si es que tuviera el corazón para hacer que la tritura la aplaste totalmente porque lo que Dios le interesa y busca es la salvación del alma no le importa el cuerpo no le importa el cuerpo igual que en la segunda guerra mundial o sea bueno en la primera con Luisa y en la segunda parte con Luisa y parte con María Bautorta no le pedían que se quitara ¿por qué? porque Dios está haciendo su obra Dios Jesús en el momento que un soldado o quien sea está en punto de muerte en ese momento se arrepiente lo primero que le sale es el pensamiento de decir ay caray aunque sea esto y eso puede servir y Jesús dice bendito sea el gente qué bueno que sufriste esto porque esto te salvó lo que a mí o sea tengo como un poco de confusión ¿cómo yo hago efectivo en concreto el cambio de intención de lo que yo estoy haciendo? otra vez volvemos al mismo punto depende del tipo de vida que estamos llevando que yo entienda que la divina voluntad no puede tener la misma intención que yo y la divina voluntad debe entrar como vida no se les olvide vida ¿qué quiere decir vida? que lo que piense que lo que actúe que lo que sienta sea producto de la divina voluntad y Jesús lo dice muy sencillo lo que piensa la criatura lo piensa Dios lo que piensa Dios lo piensa la criatura lo que hace Dios lo hace la criatura y lo que hace la criatura lo hace Dios ¿por qué? porque es una misma voluntad tenemos un mismo motor y un mismo emocion entonces si estamos viendo eso en el momento que algo pase vamos a poner vamos a poner ejemplos si alguien agrede puede ser una agresión material moral o lo que es publicado generalmente y ahora a bailar entonces esa agresión incide en mi voluntad mi voluntad tiene que responder con lo que tiene o sea la voluntad no puede responder con otra cosa porque es un motor nada más puede mover lo que tiene no puede hacer otra cosa no queda un coche un coche el motor del coche el motor del coche ¿sirve de algo? si y no si el auto está completo el motor es el movimiento de todo el auto pero si no hay auto y nada más está el motor no sirve para nada ¿sí? entonces el motor de nosotros el motor del ser es la voluntad entonces mi voluntad no tiene ya carrocería no tiene nada es el motor del coche pero ya no tiene nada no tiene que mover entonces mis obras mis palabras mis pensamientos todo lo que yo tengo ya no tiene con qué actuar porque yo actúo con lo mío puedo ser agresivo puedo ser muy tolerante puedo ser pacífico puedo ser todos los temperamentos que hay bueno pero eso es lo mío si me quito lo mío entonces ya mi motor no tiene que mover entonces Jesús me da sus atributos me da su carrocería y ahora tengo que mover ahora la misma agresión voy a responder con la parte divina me agrede Señor perdónalo no sabe lo que hace cosa que no diría desde la voluntad humana ¿si se entiende? creo que no o sea es responder con lo que está bien a mi voluntad con lo que está bien a mi voluntad y eso es la forma como vamos a actuar o sea significa en cierta medida saber cómo actuó Jesús a ninguno al recibir no se trata de saber porque entonces usted tendría que ponerlo en práctica no es la voluntad divina la que va a ir a como un avance ejemplos y yo creo que les ha pasado a algunos de ustedes de repente todas las mañanas ustedes abren la puerta de su garage van a sacar el coche y el coche del vecino parado a la salida van con el vecino el vecinito el coche ay perdón se me pasó se van con un poquito de coraje al otro día ya se van apurados se abren el coche del vecino otra vez todos los días hasta que llega un día que llega y le dicen que vecino ni que nada hijo de tal por cual que no te he dicho que el coche y todo esa es la reacción humana pero resulta que hoy conoce la divina humanidad usted está decidida dice que sí y mañana ya amanece con la divina humanidad abre la puerta y el coche del vecino inmediatamente ay el vecinito se me mueve su coche voy también voy a pedirle de favor que que mueva su coche si se entiende no es mío si fuera mío sería virtuoso voy con el coraje entripado pero voy a decirle que por favor mueva el coche eso sería virtud si la tolerancia la paz el perdón en fin si es la divina humanidad yo lo veo como algo totalmente no hay problema no me afecta piénselo un poquito quizás lo podría decir que para que sonara como posible porque es como un abandono el abandono es la virtud virtudes no dan ninguna virtud porque las virtudes son posesión del alma ¿algo más? doctor los giros ¿qué tiene? ¿qué gire? ¿qué gire? los giros son cuando uno le desea el señor lo que está haciendo en el día ¿quieren ver lo que es un giro? ¿quieren ver lo que es un giro? sí ¿sí? sí ahora Carmen les va a enseñar a girar fíjense bien gracias gracias y se pide ¿quieren otra cosa? nada más ¿quieren otra cosa? ¿quieren otra cosa? habla de la divina voluntad es algo más profundo yo entiendo que Dios nos ama sufre con nosotros sabe todo eso es un giro pero no sé si aquí te habrá pasado una pregunta como infantil pero si él sufre y él es súper poderoso ¿por qué permitió que yo en este momento esté llorando arrepentida te asustar con el infierno y en el fondo sufriendo porque me quiere pero me pone en una posición tan difícil que pienso yo que si me quisiera tanto no me lo hubiera puesto es rara la pregunta pero es con fe y es muy confundida bueno es una pregunta muy interesante porque siempre estamos rechazando la parte nociva o sea debemos entender que Dios crea un mundo perfecto que Dios crea un ser humano perfecto pero todo eso se fragmenta a través de nuestra vida una vida separada de Dios ya no tenemos esa posibilidad ahora Jesús viene o sea trata de rehacer al hombre pero para rehacer al hombre tiene que empezarlo a rearmar vamos a decirlo así a volverlo a poner condiciones cuando algo se rompe que nos rompimos nosotros como criaturas o sea ya no somos el recipiente adecuado para recibir a Dios entonces Él tiene que venir y tiene que venir a rehacernos no a perdonarnos eso que queda muy claro ya lo dijimos hace rato no es el perdón lo que nos quiere dar sino nos quiere rehacer por lo tanto para rehacernos tiene que tomar los pedazos míos lo que se fragmentó tiene que tomar esos pedazos y ponérselos Él o sea vivirlo Él porque la vida de Él es el cemento que va a rearmar todo nuevamente por lo tanto el sufrimiento cualquier cosa como usted dice cualquier cosa que me haga sufrir y nosotros preguntamos ¿por qué permite un niño sufriendo? ¿por qué permite el abuso de niños? ¿por qué permite que me hagan daño? ¿por qué permite que yo sea de esta manera? ¿por qué permite que yo tenga esta enfermedad? ¿por qué permite que tenga esta discapacidad? y tantos ¿por qué permite? el primero por la libertad que le dio el hombre la libertad y Él no puede transgredir la libertad que nos dio porque si en un momento dado me impidiera hacer algo o me impidiera pasar por alguna etapa que tengo que pasar estaría yendo en contra de esa libertad que me impidiera por la libertad segundo a través de todo lo que vamos pasando nosotros es como Él pudo rehacerme el sufrimiento que usted podría pudiera tener ese sufrimiento primero lo tuvo Jesús o sea Jesús tomó el sufrimiento de todos el que sea no importa y lo tuvo que sufrir Él y ese sufrimiento es el que rehizo mi persona el que rehizo la posibilidad de volver a tener esta vida divina entonces una vez que ya lo rehizo lo rehizo con su voluntad humana tomó mis pedazos y lo se los puso como propios dijimos en la mañana que tuvo que sufrir tuvo que sentir en Él lo que es el pecado Él tuvo que sentir el deseo de pecar el deseo de matar el deseo de obrar de abortar el deseo de fornicar el deseo de todo pero eso lo toma y con su voluntad humana tiene que unirse voluntariamente a la voluntad divina como cemento para reparar lo mío ya quede reparado pero quede reparado en Él ahora ¿por qué no permite que usted sufra? porque la está reparando en usted y si usted no lo permite no lo quiere lo rechaza entonces lo que pasa es que no está aceptando lo que Él hizo y en ese momento usted está quedándose fragmentada en esa parte al final ya lo dijimos hace rato también tendrá que sufrirlo porque en el publicatorio tiene que rehacer esos pedazos pero en el publicatorio ya no hay voluntad libre ahí ya es a fuerza y ya no tenemos la capacidad de obrar para ayudar sino todos lo estaremos recibiendo por lo tanto el sufrimiento de los curadores es infinitamente más grande y junto con esto por si fuera poco ahora Él la tiene que asociar al sufrimiento de Él y el sufrimiento de Él aparte de estarla reparando a usted a través de ese sufrimiento está reparando a toda la familia humana en ese punto en el punto que la está reparando a usted está reparando a toda la familia humana le está brindando la posibilidad de ser semejante a Él y le está brindando la posibilidad de ser corredentora no sé si le parezca poco o sea ¿mande? amor con dolor y salvación de armas más o menos así entonces ¿por qué lo permite? por parte de la libertad tiene que permitir todo y parte porque sufrió todo y ahora nos quiere asociar a ese sufrimiento por eso es la que toma tu cruz ¿de qué cruz hablaría? ¿de la que yo quiero ponerme? no de la que Él sufrió por mí de la que yo le ocasioné a Él esa es la cruz que Él quiere yo sé que es además que esa cruz nos parece injusto injusto que un niño sufra el abuso sufra el martirio o sea nos parece totalmente como ilógico pero a través de eso Dios está sacando un beneficio para toda la humanidad y a ese niño voy a poner el ejemplo del niño este de Argentina o sea es una masacre total con ese niño ese niño es mártir ese niño está asociado al martirio de los hijos allá en Belén ese niño está sufriendo todo lo que sufrió Jesús se lo toma como martirio lo extiende en su voluntad y le hace bien a toda la humanidad desde el punto de vista humano es favoroso ahora ese niño está feliz en la vida en el cielo sabiendo que todo lo que sufrió en la tierra le otorga una gloria que es muy por encima de todos los demás pero aquí necesitamos otra vez ponernos en el plano espiritual si todo lo veo desde el plano material todo me resulta tremendo horrible entonces no nos centremos en la materia por favor centrémonos en lo que Dios quiere nosotros la parte espiritual o sea y si no o sea hay que leer las obras de la pasión las ha leído si que dice Jesús fíjate en lo que hago yo para que lo hagas tú fíjate en lo que estoy haciendo para que lo hagas tú y luego dice fíjate en lo que hago para que lo hagas junto conmigo o sea o nos unimos a él o lo tengo que hacer solo y la iglesia nos manda como un deber repetir los estados y misterios de Jesús en esta vida es un deber doctrina de la iglesia católica pero quien quien lo quien lo acepta nadie es un deber sufrir con Jesús que voy a sufrir yo lo que he sufrido en mi vida no me pide más no me pide que agarre un látigo y me empiece a dar del desgrazo que agarre un silicio y me lo ponga en la pierna en el estómago no toma lo que te toca te tocó una enfermedad te tocó una discapacidad te tocó un marido incómodo te tocó te tocaron hijos de lo peor no importa tener una suegra de esas que saben o sea lo que te toque tómalo y cárgalo tómalo y cárgalo no es no es una no es una imposición no es una maldad de Dios es un dejar hacer para que se entienda quien ha sufrido más en este mundo y algunos van a decir no, no, no los presos en Vietnam y que uno lo cuento porque tuvo que sufrir lo que sufrieron los presos en Vietnam los que sufrieron los campos de concentración de Alemania lo que han sufrido todos los mártires lo que han sufrido los que se mueren de hambre los que han sufrido perseguidos lo que sufrió el que se comió león todo 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 lo conjuntó en él todo lo sufrió él para podernos redimir entonces esa es como la base de todo esto entonces ese preguntarnos por qué hay que entenderlo desde el punto de vista de la gloria que nos está dando y de la semejanza que estamos teniendo una consulta por ejemplo en términos de cómo saber en el momento preciso cuando ocurre por ejemplo un accidente no sé estoy pensando en un asalto en la enfermedad la aceptación por ejemplo un asalto con riesgo vital ¿cuál es la actitud que uno debía tener con más fortale pensando en este criterio o sea en esta manera no hacer nada y dejarse asaltar o ya ni lo que pasa hacer entrega ¿cuál es como un poco el punto de ser mujer? ¿cuál es el punto evangélico para eso? entregar todo te quieren quitar la túnica entregar la túnica y y el manto y si se le olvidó algo ya que se ve el ratero ahí se le olvidó corre atrás del ratero oye toma toma o sea no es responder con la gracia yo haría lo siguiente que ofrecer en ese minuto al señor es el terrible momento ofrecérselo en su divina voluntad así es y se haga su voluntad y como que se te va a escapar todo el dolor bueno porque se cambia la historia se acaba el miedo pero yo creo se acaba el miedo y aparte ahorita sale usted y resulta que su coche ya no está ya se lo robaron ¿qué hace? ay estos salen por cuáles y luego empieza ese sentimiento ¿por qué no actuar en forma un poco más a lo divino? ¿cómo actuaría lo divino? señor no me robaron el coche yo se lo regalo lo primero que está haciendo es quitándole el pecado al ladrón quitándole el pecado al ladrón y segundo decirle si señor te ofrezco esto para reparar junto contigo todo lo que los rateros hacen si no es muy largo si resulta que en Santiago a nosotros nos rompieron diez metros de vidrio entonces yo después fui a una misa de sanación antes y después y pase adelante y dije al término de una de las misas bueno por cada ladrillazo por cada piedra señor que se convierta en esos jóvenes a ti y bueno pasó dos o tres días y llegó una inmigrante oriental y me dice tengo vestido de muy buena calidad etc y te lo tengo en consignación me estaba esperando sentada fuera de la tienda y resulta que ya bueno dije yo pero empieza a traer cantidad de mercadería que mi marido ya decía más para más que si no caben hasta no sé hasta el techo porque eran dos locales entonces ese ofrecimiento resultó eso entonces es como también el consejo de la suegra perdonar perdonar sin hacerse perdonar partió un día de mis santos una vida de comunidad de la pequeña escuela de la inclinación de María Escla el señor dijo porque tú la compañía tú hasta el final fui tratando de hacer lo que usted acaba de explicar del evangelio y el resultado que siempre se decía que una persona de evangelio la juventud iba a ser doble en la deje y yo estaba atenta a eso pero nos faltaba de llevarla a la santa misa de que si mi marido la iba a cuidar yo iba con los niños a almorzar a cuidarla con ellos o sea ellos venían donde nosotros nosotros íbamos donde ellos entonces pasó un milagro que se fue con los sacramentos todos gracias a Dios una y otra vez segunda cosa ella por cualquier cosa se alegraba me quería como una hija al final se logró eso con eso de seguir un poco o mucho en ocasiones el evangelio se hizo una conversión de que en vez de empedear su genio gracias a Dios bendito cambió por eso a veces tomamos las cosas como casualidad bueno cada quien lo toma como pero de alguna manera la persona que está cercana a Dios va viendo el obrar el actor de Dios en lo que va sucediendo y vamos viendo como se van rehaciendo determinadas pérdidas por ejemplo aquí con algo que nos puede resarcir de la pérdida en fin no nos quedemos en lo trivial vamos al punto es renunciar a lo nuestro que es hasta donde hemos visto ahorita de aquí en adelante iremos viendo poco a poco lo que la divina voluntad hace eso es lo que nosotros tenemos que hacer pero ahora vamos a ir adentrándonos en lo que la divina hace por ejemplo ahorita está haciendo sudaje bueno quizás quizás es un poquito o sea sea un poquito dura pero me gustaría no quiero oírme sin preguntar a lo mejor ya lo ha dicho en toda la charla estoy segura pero como uno sabe si uno está actuando en la divina voluntad si el acto que yo hice es el acto punto punto salida todo punto salida todo Gracias.